Bienvenidos a la parte más dulce de Come Bien. ¿Cómo estáis? ¿Habéis intentado ya hacer alguno de los otros postres que hemos ido elaborando? Espero que os hayáis animado. Hoy os traigo unas pastas de té con un sabor muy delicado, unas pastas de té con mermelada y en lugar de hacer la típica mermelada de fresa o melocotón, hoy haremos de fruta de temporada. Para ello vamos a necesitar fruta de temporada, en este caso caquis, agua, azúcar moreno, la ralladura de una naranja, harina de almendra, un poquito más de azúcar, harina y mantequilla. Vamos a comenzar haciendo la mermelada. Para ello vamos a pelar los caquis, que es la fruta que tenemos de temporada. Para ello vamos a quitarle la zona de las hojas. Si no os gustan los caquis y hay alguna otra fruta de temporada que os guste, pues utilizamos esa otra fruta. Es importante que utilicemos fruta de temporada porque siempre nos va a dar mejor resultado que si cogemos alguna otra fruta que no sea la que se esté dando en este momento. Vamos a pelarlos ayudándonos de un pela patatas, así la piel quedará más fina y aprovechamos más el fruto. Igual que hacemos de caquis, también podemos hacer de piña, podemos hacer mermelada de frutas desecadas, como ciruelas pasas, dátiles, sino también podemos hacer de manzana. Pero si aprovechamos las frutas de temporada, pues les damos una vida diferente. Ya estamos terminando de pelar nuestro último caqui. Nosotros hemos escogido la variedad persimón, que es la que podemos encontrar todos en cualquier supermercado. Vamos a recoger un poquito esto. Y ahora los vamos a trocear en daditos bastante iguales para que se cocinen por igual. Empezaremos cortando al medio. Y cada uno de ellos lo partiremos primero en tiras y después en daditos. Colocamos así. Si encontramos caquis maduros, mucho mejor, porque la fruta madura siempre tiene más potencial de sabor. Entonces, pues la mermelada, notaremos esa pequeña diferencia. Tendrá un sabor más dulcecito, más intenso y a la vez tendremos que tener en cuenta que deberíamos echarle menos azúcar. Porque como la fruta madura ya es bastante más dulce, a la hora de hacer mermelada tendríamos que modificar la proporción de azúcar y poner un poquito menos. Pero esto siempre a gusto de consumidor. Seguimos picando el resto de caquis. Mientras cortamos nuestro último caqui, os comento que hoy la mermelada la vamos a hacer con azúcar moreno. Porque el azúcar moreno le va a dar un toquecito de sabor muy caramelizado que va a quedar delicioso con la mermelada. Y así, pues como no es fruta madura y sí que tiene bastante sabor, pero le daremos un toquecito diferente. Vamos a añadir el azúcar por encima. Y agua. El agua no es una medida específica. Vamos a poner un poquito para que haya algo de agua por el fondo al principio de la cocción. Después la fruta irá soltando su propio agua. Pero vamos a mantener el agua cerca porque ese agua se va evaporando y necesitaremos agregar un poquito más. Vamos a poner a hacer la mermelada a fuego fuerte. Y cuando veamos que la fruta va reduciendo de tamaño y va haciéndose más blandita, bajaremos el volumen de fuego. Desde que empezó a ablandarse la fruta, hemos bajado el fuego y lo hemos tenido reduciendo a fuego medio. Aproximadamente una hora. Los azúcares se han ido caramelizando y el agua y el líquido de la fruta se han convertido en un almíbar. La fruta ya está tiernecita y ahora vamos a apagar el fuego y vamos a batirla. Nosotros hoy hemos hecho mermelada para que aprendamos a hacer y para ver todas las opciones que tenemos. Pero si tenéis muchísima prisa, no tenéis tiempo, no os apetece, pues con una de bote nos sirve perfecto. Ahora le vamos a pasar la batidora y lo vamos a apartar. Vamos a reservarlo para ir haciendo las galletas. ¿Veis cómo ha quedado? Bueno, pues ya hemos terminado nuestra mermelada. Escurrimos bien la batidora. Y ahora vamos a reservar la mermelada hasta el último momento. Mientras tanto, vamos a ir elaborando las galletas. Para ello vamos a poner en la amasadora, también lo podemos hacer a mano, el azúcar y la mantequilla que ya tenemos previamente empomada. Empomada reblandecida. Con ayuda de una espátula. Vamos a poner a mezclar para que se junten bien los ingredientes y se haga una pasta. Una vez ya se han mezclado los ingredientes bien, le vamos a agregar la harina de almendra. Y vamos a dejar que mezclen. Bien, esta mezcla ya está homogénea. Ahora vamos a poner el aroma. Nosotros hoy le vamos a dar sabor a naranja. Y para ello utilizaremos la corteza rallada de una naranja que ya tenemos lavada. Podemos darle el aroma que queramos. Canela, limón, como nos apetezca. Vamos a apartar la pala. Un momentito. Y vamos a rallar. Siempre procurando que no caiga nada de la parte blanca de la piel, porque eso nos aportaría un sabor amargo a las galletas, si no lo queremos. No vamos a rallar toda. Con esto es suficiente. Vamos a aprovechar bien lo que nos ha quedado en el rallador. Y vamos a mezclar bien. Vamos a poner la pala. Mezclamos de nuevo. Y ahora vamos a agregar la harina. Toda de golpe y haremos lo mismo. Mezclaremos con el resto de ingredientes. Si vemos que el resto de ingredientes se nos ha subido un poquito por las paredes de la amasadora, pues las bajamos con ayuda de una espátula. Y ahora vamos a amasar sin dar mucho trabajo, solamente hasta que consigamos una mezcla homogénea. Ya tenemos la mezcla bien homogénea. Ya veréis. Ha quedado así. Ahora, con ayuda de una espátula, vamos a meterla en una manga pastelera. Y como no tengo ayudantes, que estoy yo sola, y probablemente vosotros cuando hagáis galletas también estaréis solos, bueno, si tenéis ayudantes siempre hay que tirar de ayudante y para todo lo que se necesite, fregar, llenar manga, ale. Pero si estamos solos, vamos a utilizar el truquito de la jarra. Esta masa la pasaremos a una manga pastelera. Y para ayudarnos a rellenar la manga, vamos a meterla en una jarra. Esto para que lo veáis bien. Hacemos así. Así la jarra nos sirve de mano. Y tenemos las dos manos libres para vaciar el bol. Vamos echando así. Y rebañamos bien todas las paredes. Un poquito más. Y no veáis qué bueno el aroma de naranja que sale de esta masa. Bueno, una vez lo tenemos listo, vamos a cerrar la manga. Damos también esto por aquí. Vamos a abrirle un poquito de boca. Y en una bandeja con papel de horno vamos a ir haciendo gotitas con ayuda de la manga. Vamos a bajar bien la masa. Vamos haciendo bolitas. Despegamos y si se pega un poco la manga con el dedo nos ayudamos. Hacemos las dos últimas. Y ahora vamos a pasar a rellenarlas con la mermelada que ya hemos hecho. Bien. Para rellenarlas tendremos que hacerles un agujerito. Para hacerles el agujerito con el dedo lo haremos. Iremos mojando el dedo en un poquito de harina y hundiéndolo en el centro de la galleta. Así, con todas y cada una de ellas. Si no le hiciésemos el agujerito, la mermelada se desparramaría por todo encima y terminaría la galleta quemada por los bordes. Ya tenemos todas con su agujerito. Ahora vamos a ir rellenándolas con la mermelada. Y ahora pondremos un poquito en cada. Si en lugar de mermelada queréis rellenarlas de alguna otra cosa, un trocito de fruta, una guinda, algo de fruta escarchada, también es una buena opción. Lo que no nos quedaría demasiado bien es si ponemos chocolate. Si ponemos chocolate deberíamos hacer antes una ganache. Como hemos hecho en otras recetas, cocer nata, agregarle chocolate y esa mezcla cuando enfría, entonces sí que nos quedaría bien. Pero chocolate solo, no porque se nos quemaría. Bueno, y ahora las vamos a llevar al horno que ya tenemos precalentado a 200 grados hasta que estén doraditas. Bueno, cuando hemos visto que estaban doraditas, las hemos sacado del horno y aquí tenéis estas deliciosas catis. Nosotros hemos decidido acompañarlas con un poquito de la mermelada que hemos hecho a que tienen muy buena pinta. Y os invito a que hagáis estas deliciosas galletitas que son muy fáciles. Ya habéis visto que no tienen nada de trabajo y me despido de todos vosotros con una frase del cocinero Pedro Subijana que dijo Creo que la experiencia consiste en dar siempre un paso más allá de lo que en ese momento tú crees que es lo mejor.